Este fin de semana, los vecinos de la localidad de Puguiñón, en conjunto con la Municipalidad de Anjud, organizaron la muestra gastronómica y folclórica Los Carboneros de Puguiñón-Tigüío. La actividad, que se desarrolló el sábado 8 y domingo 9 de enero, contó con la participación de 10 organizaciones de la localidad y conjuntos folclóricos de la comuna, que amenizaron las dos jornadas correspondientes a la séptima versión realizada en este sector anjuditano. En la inauguración estuvo presente el alcalde Federico Krieger, invitados especiales y la comunidad. Variadas fueron las actividades que se presentaron en esta ocasión, donde se pudo disfrutar de oficios típicos como el trabajo con el carbón, característico de la zona, grosadura de madera y tejuela de canelo, transporte de carga en carreta, búsqueda de entierros, aserradura a brazos, muestras de artesanía, competencias de tirar la cuerda, milaguras de lanas, entre otras actividades. El conjunto folclórico anfitrión Cui Cui de Puguiñón dio a conocer que para los próximos meses estará disponible su nueva producción audiovisual, la cual consistirá en un DVD con danzas y cantos, para lo cual están trabajando desde hace algún tiempo. La gastronomía típica de Chiloé estuvo presente con una gran variedad de platos, que fueron el deleite de los visitantes, quienes tuvieron la oportunidad de presenciar cómo se realiza el tradicional curantoloyo, desde el momento de taparlo hasta su destape. Imágenes que fueron registradas por las cámaras de los curiosos turistas, que observaron con asombro todo el proceso de este plato tan característico de nuestra isla de Chiloé.